Este Huapango es inspiración de un buen amigo que ya nos encuentra por aquí con nosotros. Está por allá en el cielo el rey de los traileros, Artemio Peña. Esto se llama, se llama, se llama de Agualegua a Salmoloya. Pero esto se llama Llegando a Linares, dice... ¡Llegando a Llegando a Llegando a Llegando a Llegando! ¡Gracias! ¡Llegando a Llegando a Llegando a Llegando! ¡Gracias! Son los Llegando a 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 L ¡Gracias! 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 La mujer Tamaulipeca Ante Diosito no peca Un pasito pa' adelante Se da la media vuelta Un pasito pa' adelante Se da la media vuelta Un abrazo pra estar Pero luego se te suena La mujer que es potosina es una comida fina La mujer que es potosina es una comida fina Tiene una probadita y viste toda la cocina Si das una probadita y viste toda la cocina Si tantito se tracena Pero luego se retira La mujer que es linares Con los ojos te convence La mujer que es linares Con los ojos te convence Tiene una miradita Y hasta el cielo se estremece Tiene una miradita Y hasta el cielo se estremece Suspirle un tanto lujo Que bailando te amanece La mujer que es linares Con los ojos te convence La mujer que es linares Con los ojos te convence Tiene una miradita Y hasta el cielo se estremece Tiene una miradita Y hasta el cielo se estremece Y suspiran tanto lujo Que bailando te amanece Sobre, sube, sube, sube Andale, ahí quedó las tres flores para todos ustedes ¡Siguimos avanzando! 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 ¡Siguimos avanzando!